Pues, buenas tardes a todos, soy Traxium, sed bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Estamos con un nuevo micro, me acabo de comprar un micrófono nuevo, espero que se oiga mucho mejor, porque la verdad es que ha valido una pasta y espero que merezca la pena, así que nos va a acompañar en el futuro. Estamos con un nuevo diario de desarrollo de Europolens 64, seguimos con el parche 1.31, que como sabéis está centrado en el sudeste asiático y también en los nativos americanos, que van a rehacer de forma gratuita todo el contenido que tuvimos en su momento con Conquest of Paradise, que fue el primer DLC y que desde luego está un poquito anticuado. Así que nos presentan, si recordáis un poco del diario de desarrollo anterior, nos presentaron un nuevo tipo de forma de dominar terreno, que es algo así como el territorio tribal, que es como decir que un territorio es parte de una tribu, pero realmente no está ocupado de facto por ella, no está la tribu ahí en ese momento, pero tiene como ciertos derechos. Pero la gente puede traspasarlos libremente como si fuera una provincia sin colonizar, ¿no? Entonces van a expandir un poco en esto, pero lo que nos hablan en el diario de desarrollo de hoy es el modo en el que van a funcionar un poquito las tribus, sobre todo cómo se van a reformar. Y para reformarse las tribus, a partir del siguiente parche, van a utilizar el sistema, voy a bajar un poco el volumen este, van a utilizar el sistema de reformas de gobierno, que se introdujo, si no me equivoco mal, con Dharma, con la expansión de Dharma. Así que van a utilizar este sistema de reformas de gobierno, ¿vale? La idea es que hay cinco categorías y con esas cinco categorías pues vamos personalizando un poco nuestro país. Las dos primeras estarán pensadas para naciones tribales, para naciones migrantes, perdón. Y una vez tengamos las dos primeras desbloqueadas, elegida la que queremos, podemos escoger la tercera con la que nos podremos ya asentar y empezar a expandirnos como si fuéramos un país normal. La última categoría, que es la quinta, el último tier, lo que va a hacer va a ser que escojamos nuestro tipo de gobierno, si queremos una teocracia, una horda, una república o una monarquía, ¿vale? Vamos a empezar. Las dos primeras categorías nos van a dar algunos modificadores, algunos son un poco típicos, como por ejemplo el de la reforma de la jefatura, que nos va a dar más crecimiento de desarrollo tribal. Este modificador es importante porque nos permitirá reformarnos más rápido y llegar antes a las siguientes reformas de gobierno si queremos rusearlas, ¿vale? Tras las dos primeras categorías nos podremos asentar, si somos una tribu migratoria, y podremos tomar el control directo de las tierras tribales en las que podremos ya empezar a hacer crecer nuestra tribu. Una vez nos hayamos asentados, podremos modernizarnos gracias a un patrocinador europeo. Si lo hacemos, adoptaremos el tipo de gobierno del patrocinador y también sus instituciones. No sé si creo que es su religión o no, pero sí que cogeremos sus instituciones y su tipo de gobierno. Esto es interesante de cara a tratar de sobrevivir en el área. Y por supuesto también podremos tratar de sobrevivir sin ningún tipo de patrocinador europeo, lo cual será un desafío. Aquí estamos viendo otra reforma, que es la de comerciando con extranjeros, que nos va a hacer ceder tierras tribales. Cogeríamos, perderíamos cuatro reformas de gobierno, adoptaríamos la monarquía gracias a Castilla y cogeríamos todas las instituciones que tiene Castilla abrazadas, ¿vale? Y aparte conseguiremos menos 10% de coste de creación de cores, que esto creo que es gracias a las instituciones que tiene en este momento. Así que bueno, interesante. Ah no, no es que cedamos tribales. Ah no, las provincias tribales perderán reformas. Bueno, es interesante. En fin, si hemos conseguido seguir siendo migratorios de algún modo, tendremos una elección especial que nos podremos convertir en nómadas de las grandes llanuras, que es esencialmente adoptar el estilo de vida de los comanches tras el contacto europeo. Está bastante roto este modificador, fijaros. Nómadas de las estepas, 20% de manpower nacional es una barbaridad, 20% de límite de tropas es otra barbaridad, menos 5 años de separatismo, más velocidad de saqueo, menos 15% de expansión de la institución, es lo único malo que tiene, más velocidad de movimiento, menos coste de refuerzos, y 25% de ratio de caballería a infantería. Esto si lo combinamos con ser horda, al final yo creo que puede llegar a ser una locura bastante tocha. A nivel de caballería y a nivel de partir caras en el área. O sea que llegar a luchar con los europeos puede ser incluso muy interesante. Sobre todo si llegamos a estar a la altura de instituciones, este tipo de cosas. Así que bien. Vale, y aquí ya nos listan todas las reformas. La primera, la base, menos 0,1 de velocidad de reforma, menos 25%, tenemos que elegir entre menos 25% de modificador de mantenimiento de tierra, bastante bestia, un diplomático, o sea, una relación diplomática extra, y menos 50% de velocidad de institución. Creo que esto es lo que tendremos todos de base, ¿no? La primera reforma. Sí, esto es lo que tendremos todos de base por ser tribales. El primer tier tenemos que elegir entre jefatura, reforma de jefatura, que nos va a dar más velocidad de ganancia de desarrollo. No he hablado del desarrollo, pero la idea es que tú cuando estás en una provincia, o tu tribu está ocupando una provincia, va a ir devastándola poco a poco. Y cuando la devastación sea muy alta, la idea es moverse a otra provincia para comenzar a devastarle y, por así decirlo, gastar sus recursos. Mientras consumen esos recursos, la tribu lo que consigue es ganar lo que viene a ser desarrollo tribal. Y eso es algo que vas a llevar siempre con tu tribu estas en la provincia que estés, ¿vale? Entonces, pues, este desarrollo tribal aumentaría gracias a la primera reforma si cogemos la de jefatura, ¿vale? La otra, la de federación, 20% de manpower, bastante loco. Y la de reforma del concilio de los clanes, menos 33% de coste de estabilidad. Creo que aquí, sin duda, hay que tirar por la de manpower, salvo que te quieras desarrollar súper rápido. 0,05 está bien, supongo. Pero, wow, 20% de manpower es súper bestia, así que... Habrá que ver. En el tier 2 tenemos que elegir entre reforma de la tradición marcial, 10% de habilidad de combate de la infantería, bastante bueno también, o reforma de la tradición oral, que nos daría un 10% de crecimiento, de progreso, de reforma. Está también bastante interesante, si queremos reformarnos rápido, lo que queremos decir. Aquí está el tier 3, que ya nos va a dejar asentarnos, si queremos hacerlo, dejar de ser migratorios. O, reforma del código de guerra, 15% de force limit, bastante bestia también. En el tier 4 tenemos codificar el poder, reforma de codificación del poder, menos 2 de malestar nacional, bastante bestia también. Y la otra es comerciando con extranjeros, que nos reformaríamos hacia un estilo más europeo, como hemos dicho, adoptar el tipo de vida de los europeos. Y finalmente el tier 5, como digo, si nos queremos hacer monarquía, república, teocracia u horda. ¿Vale? Ahora vienen, nos explican los edificios, podremos construirlos mientras seamos migratorios, y se mueven con nosotros, digamos, por así que son como cabañas, ¿no? Que las podemos mover. Su mayor utilidad es que sea para las tribus que ya están asentadas, porque en esas casos tienen más edificios para construir. Y es principalmente el sistema antiguo de edificios que ha sido reconstruido, pues, para ir equilibrado para que sea más interesante, ¿no? En principio tenemos los edificios únicos, nos cuestan 200 ducados. El primero nos da 10 de límite de ejército, bastante interesante. Foso ceremonial, menos 50% de coste de consejeros y más 0,2 de reforma de progreso. Bastante guapo también. Y esto sería algo así como patio del sudor, o algo así, una reputación diplomática extra, que es interesante también, pero yo tiraría seguramente por el 10% de force limit o por los consejeros. Y la velocidad de reforma que está muy bien en ambos casos, ¿no? Estos dos yo creo que son los más interesantes. La segunda categoría es edificios caros, nos cuestan 200 ducados también. Una empalizada nos da un nivel de fuerte. O irrigación, que es más velocidad de crecimiento de desarrollo tribal. Y finalmente los edificios normales, que entiendo que son los que desbloqueamos. Cuando ya estemos asentados, tenemos trabajo, muros de tierra o algo así, 25% de defensividad. Almacén, 50% de eficiencia de producción. Long house, no sé muy bien qué es, 0,1 de reforma de progreso. Retail, tampoco es lo que es, más 50% de modificador de manpower. Y campo de tres hermanas, 50% de producción de bienes de comercio. Bueno, bastante tochos los edificios. Entiendo obviamente que son caros y que en principio solo vas a tener uno. Así que habrá que ver cómo se juega con esto exactamente, ¿no? Bueno, ya hemos hablado un poco de cómo funcionan, de cómo convertirse en una tribu asentada. Ahora hablemos un poco de cómo convertirnos en una. Una tribu asentada ya no conseguirá desarrollo tribal de ser migratorio. Y ya no causará devastación y pasivamente empezará a ganar desarrollo tribal. A partir de entonces tenemos que construir irrigación en provincias para ayudar a crecer nuestra tribu. Ya que no podemos migrarnos, el desarrollo estará principalmente en nuestra capital. Y aquí lo estamos viendo, el desarrollo tribal, que lo podremos ver cuando queramos. Y ya digo que estará siempre presente con nuestra tribu. Esto sucederá hasta que decidamos asentarnos en una de las provincias que consideremos nuestras tierras tribales. Una de estas provincias que hayamos marcado previamente, pues elegimos asentarnos en una. Y esto hará que esta tierra esté directamente poseída por nosotros y ganaremos 10 de desarrollo allí. Esta acción nos costará 50 de poder diplomático y podemos colonizar cualquier provincia desarrollada en la que queramos. Vale, sí, o sea, lo podemos elegir, ¿no? Aquí estamos viendo el coste que tiene. Una provincia 1-1-1 por 50 de poder diplomático, así que tendremos que valorar si nos interesa. Una provincia una vez esté colonizada por los europeos ya no se podrá colonizar. Vale, lo que no sé es si los europeos pueden colonizar las tierras tribales. Ahí tengo mis dudas. Vale, y es a través de colonizar nuestras tierras tribales, subyugar otras tribus y defendernos de los europeos, cómo vamos a hacer crecer nuestra nación. Todo esto mientras invertimos nuestros recursos en desarrollar estas provincias para que eventualmente puedan reformarse y crear una nación como queramos. Vale, pues entendemos un poquito más cómo van a funcionar los nativos. Suena bien, ¿vale? Como espero que esté sonando este vídeo. Y bueno, la verdad que no me interesa mucho jugar en esta zona realmente, pero puede estar bien para algún desafío, algún logro, cualquier cosa. Puede estar curioso. Así que nada, ya lo probaremos. Pues nada más, chicos, no tengo mucho que comentar sobre este diario de desarrollo. En principio me parecen mejoras, o sea, me parecen cambios a mejor, dado que veníamos de algo bastante pocho, ¿no? Entonces, al menos ahora parece interesante que hace más uso de las mecánicas del juego y veremos qué tal está todo esto una vez llegue a nuestros ordenadores, ¿no? Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.